Bueno, el tema de la seguridad, la agenda de seguridad es una que atraviesa al país por todos lados, es una que tiene y le representa al país, ya no lo veamos desde el punto de vista del gobierno nada más, del país le representa un enorme reto por lo que está pasando. Mire, en el estado de Morelos tardaron dos días las autoridades de ese estado en tomarle el control al centro de reinserción social, mejor conocido como Cerezo, en la comunidad de Atlacholoaya, en Xochitlpec, Morelos, en donde durante dos días se agarraron a golpes, se amotinaron más de dos mil reos. El resultado es seis internos muertos, dos más heridos. Para las autoridades locales de Morelos no fue un motín, fue una riña y lo que eso quiera decir. Pero el reporte es que desde el pasado martes alrededor de las 8.30 iniciaron las agresiones entre los internos, fueron retenidos cuatro elementos del personal de seguridad y custodia penitenciaria y fue entonces cuando se echó a andar la maquinaria de seguridad, tuvieron que llegar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, a tratar de ponerle control a este lugar. Circulan en redes sociales imágenes muy lamentables que no vamos a transmitir evidentemente, pero ya están ahí, de lo que ha sucedido en este lugar, en este centro penitenciario. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el tema, sobre el papel del gobierno federal, porque una vez más hay un cuestionamiento de si el gobierno federal se tardó o le corresponde atender el tema de los penales. Vamos a escuchar primero la postura del presidente López Obrador. En una cárcel de Morelos nos piden apoyo, tenemos que ir, porque ¿con cuántos elementos cuentan en los estados, en los municipios? Para enfrentar, por ejemplo, este motín de más de dos mil reclusos en Morelos, pues tenemos que ayudar, porque durante mucho tiempo no se atendió el problema de la inseguridad y de la violencia, se fingió. Bueno, fue hasta escenográfico, todo era teatral. Bien, pues esto es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los penales. Ayer, justamente en la conferencia de prensa del día de ayer, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, decía que estaba en planes del gobierno federal tomar el control a las cárceles. Es un tema este que pasa por la muy compleja ecuación de la seguridad pública. No está, en todos los casos, como mucho de lo que pasa en materia de seguridad, en total responsabilidad del gobierno. El gobierno administra y atiende penales federales, pero no todas las cárceles que hay en el país son responsabilidad en términos de atención del gobierno federal. Hay cárceles estatales y hay cárceles municipales. Entonces, se entiende que las estatales son competencia de los gobernadores, ¿no? Y las municipales, de los presidentes municipales. Bueno, eso en teoría se oye bien, pero el problema, y en la realidad, es que, casi le puedo asegurar, estado por estado, difícil encontrar una cárcel, un centro de readaptación social, como se dice, un penal, funcionando como debería serlo. Todos tienen problemas de sobrepoblación. En todos hay problemas de autogobierno. ¿Qué quiere decir autogobierno? Que hay alguien adentro, un delincuente o un grupo de delincuentes adentro, que hacen lo que se les pega, la gana, que son los que mandan, ¿no? Esos son los problemas que hay en las cartas. Lo que pasó en Morelos ahora, lo que pasó en Topo Chico, en Nuevo León, que ya lo cerraron, lo que pasó en Aguaruto, en Sinaloa, que terminó con una fuga de más de 50 reos, ¿sí? Eso habla del enorme reto que hay en el asunto de los penales. Y hablando justamente de Culiacán y de Aguaruto, esta mañana, por segundo día consecutivo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete de seguridad han abordado el tema Culiacán. Esta mañana, en una larga, larguísima exposición nuevamente, se abordaron temas complicados. Se abordaron temas que para el gobierno federal no son cómodos. El presidente López Obrador sostiene y se mantiene que la decisión que tomó su gobierno en el operativo Culiacán fue el mejor. Pero hay algo o hay temas en la opinión pública que evidentemente no tienen tranquilo al presidente y que no tienen tranquilo a una buena parte de su gabinete de seguridad. Esta mañana el presidente dice, lo que les dimos a conocer ayer, que es lo que le vamos a mandar a la Fiscalía General de la República y a los diputados, es lo que hay, es lo que pasó. Todo lo demás son especulaciones. Lo escuchamos. No pasa de eso, de puntos de vistas diferentes. Lo demás entra al terreno de las conjeturas, de las especulaciones. Lo que se dio a conocer ayer fue lo que sucedió y esa es la información que tenemos. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es tal el problema que se ha enfrentado desde entonces, es tal el cuestionamiento por todos lados. Ayer el presidente dijo, ¿cómo querían que les informáramos si teníamos la bronca encima? Eso fue lo que dijo el presidente. Pues sí, pero finalmente nuestra tarea, nuestra labor, la de los medios de comunicación es preguntar. Todo el tiempo preguntar. No son cómodas las preguntas, sobre todo cuando se ha cometido un error, como se cometió en Culiacán, error que se ha venido matizando. Si fue un error, pero no fue un error. Algo así se ha dicho. El presidente dice, si no fueran por las redes sociales, su gobierno estaría enfrentando un problema mayor. Escuchamos esta reflexión que hace el presidente López Obrador sobre las redes sociales. Considera pues que gracias a las redes sociales, al apoyo que tiene el presidente en redes sociales, su gobierno no tiene, digamos, tan mala imagen. Si no existiesen las redes sociales, tendríamos una situación complicada, porque tenemos manera de informar. Y esto, ¿qué hacemos? Están informando. Las redes sociales, aunque también las manipulan, les meten mano con los robots. Me doy cuenta, por ejemplo, que bajan los ataques a nosotros, lo tengo probado sábado y domingo, que descansan. Porque hay asociaciones que se dedican a eso, pero aún con esas deformaciones de robots en redes sociales es mucho mayor la expresión genuina de los ciudadanos. Bueno, y por último, tema delicadísimo. Hemos hablado desde entonces, desde aquel 17 de octubre, lo dijimos en estos micrófonos, que habría consecuencias, que habría repercusiones. Y dijimos, y ahí está el programa grabado, por si alguien tiene duda de que si se dijo o no en este programa, que un asunto preocupante era justamente qué impacto tendría en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la propia Guardia Nacional, en la tropa, pues, qué impacto tendría lo que se decidió que hoy ha sido, bueno, no hoy, todos estos días ha sido motivo de una larguísima discusión. Ya analizamos aquí desde qué puntos de vista se ha analizado la decisión que tomó el presidente y su gabinete de seguridad. Pero, ¿qué impacto iba a tener en el ánimo de la tropa? Se ha hablado, se ha insinuado, pues, que hay molestia en algunos sectores del Ejército, de la Marina, del Ejército. El presidente López Obrador, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el país, habla del tema. Si él argumenta de que hay inconformidad al interior del Ejército por la aplicación de la nueva política, es comprensible porque durante mucho tiempo se aplicó esa política de exterminio, de represión que nosotros no vamos a llevar a cabo. Hasta aquí el tema.